Muy bien amigos, seguimos acá en el programa y en esta oportunidad vamos a hablar un poco Música de la selva, para eso nos acompañan grandes invitados que nuevamente están con nosotros Así es Julio, estamos con Folklore Fitness justamente para poder ejercitarnos en esta mañana Y tener muchísima energía para la semana, así que amigos empezamos a ponernos de pie Y tenemos ya al profesor Martín Pérez que nos acompaña y también Roger Meléndez que hoy nos trae de todo ¿Qué tal Garencita? ¿Cómo estás? Mira, bueno ahora aprovechando que ya es la fiesta de San Juan Una fiesta grande allá en la Amazonía peruana, hoy vamos a hacer Folklore en fitness selvático, imagínate Con esa música tan movida y pegajosa Sí, pucha y sobre todo que es bastante cardio Garencita, o sea con la música selvática a full Se pueden bajar unos 600, 700 calorías tranquilamente Yo quiero, yo quiero esto Vamos a ver en todo caso como se baila, porque digamos, hemos practicado esa música de la cosa, música festejo, música de la sierra Pero música de la selva, de repente no sabemos muchos pasos, de repente nos podrían ayudar Claro que sí, pero acá hay una cosa, Garencita y Julio, que yo sabiendo de que se viene la fiesta de San Juan Yo he aprovechado y me he traído dos chunchas Uy, ¿dónde están? Directamente desde el fondo de la Amazonía Ajá, queremos conocerlas A ver, la primera chunchita de la tribu chipiba es Medalí Sotelo A ver, Medalí Sotelo Medalí Sotelo, un aplauso para Medalí Ahí vamos a Medalí Y ahora tengo también la otra chunchita Ajá A Chanin, ¿qué es? A Chanin Ah, ya es a Chanin ¿Eres a Chanin, qué es? Reina Tineo Un fuerte aplauso para Reina, muy bien Ahora sí, ya estamos en horita, pero ¿Sabes qué? Falta algo, creo ¿Qué falta? Falto yo, perdón Ah, falto yo Así que yo también me voy a volver a Chanin Preparadísima Claro Ahí está, listo Con la ropa que realmente llama la atención Claro ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué les parece si hacemos primero una pauta también para las mamitas? Ajá Para las mamas de casa para que aprendan esta rutina Ah, listo Vamos a marcar entonces los pasitos Este es sencillito A ver, sencillito Para que le enseñe a esta demorada también La voy a enseñar cuando la tenga Claro Ah, ya es Entonces hacemos primero saltitos hacia los costados Eso El tanto clásico Exacto, pero hay que mover la cadera Hay que soltar la caderita Ah, con cadera Eso es Luego hacemos el pasito Ahí viene, ahí viene la boba Ahí viene la boba Claro Ahí viene la boba Mira Ahí viene la boba Eso es ¿Ves? ¿Qué? Ahí estamos Muy bien Y luego ya viene el paso cruzadito Para cruzar río Para cruzar río Vamos Ah, exacto Ahí Porque tienes que saltar las piedras Para Julio Ahí es ¿Ves? Ya me estoy volviendo selvático Ya Ya nos estamos volviendo Ahí está Pero lo interesante Es que ya Ya estamos empezando a sudar Claro, ya Inmediatamente ya Hay calorías Marcando el paso Pero ahora viene lo importante Ajá Esto es importantísimo A ver La sacudida ¿Cómo sacudida? Tienes que levantar los brazos Ajá Como si te estuvieran asaltando Uy ¿Sí? Y no sacudes Ah Tienes que sacudir todito Todito Tienes que sacudir ¡Bravo Julio! Ahí estamos Ahí estamos Sacudiendo Eso es Eso es Muy bien Muy bien Uy Ya se va Para el chiquicito Un poquito Claro Estos son los pasos Que se van a emplear Exacto Y vamos a emplear Esos pasos Fácil para la samba de casa Y ahí Antes de Preparando la comida Ahí Ahí que nos acompañe bailando Con la alegría Y nosotros Nosotros vamos a entrar en calor Y apenas nos hemos movido Así que yo me imagino Con todo este baile Realmente sí que se va a hacer Claro que sí Karencita La señora de repente Puede estar tendiendo su ropa Y hacer el baile Ni hablar así O Agarra la papa Y hace la sacudida Claro Muy buena idea También Quiero mandar un saludo Grande para la fiesta De San Juan Para toda la Amazonía A ti Porque hemos estado La merced En esta fiesta Buena La gente de Ide A los Old School La gente de Old School También Sí Un saludo grande Y esto va con mucho cariño Para ustedes Fiesta selvática Folklore En fitness selvático El día de hoy Muy bien Entonces vamos a deleitar A dejarlos como baila Y nosotros esperamos Que ustedes también Ya se diviertan en casa Y empiecen a ejercitar Se los dejamos ¿Esta ombra Vamos sacudiendo? ¡Esta ombra! ¡Esta ombra! ¡Esta ombra! Y nuevamente Para todo el Perú Desde Iquitos ¡Explosión! ¡Sacúdelo! ¡Ey! Todo el mundo baila El ritmo de mi tierra Todo el mundo canta La música en mi selva Las bandillas moverán Sus cuerpitos al compás Invitándote a bailar Ellas no pueden parar Las bandillas no pueden parar Chancanacu y bailarán La pandilla danzarán Si taracu y bailarán Si taracu y bailarán Si taracu y bailarán Todo esto en mi selva ¡Ey! Chancanacu y bailarán La pandilla danzarán Si taracu y cantarán Todo esto en mi selva ¡Sacudimos! ¡Ale, sobrecitos, ah! Este es el ritmo de mi selva Para todo el Perú ¡Ey! ¡Orcio! ¡Dios! ¡Sacúdelo! ¡Ey! Todo aquí es ambiente También alegría Carnavales, fiestas Y algarabía Los panrillos moverán Sus cuerpitos al compás ¡Eso, gracitos! Vamos a bailar bien fuerte, ¿eh? Ellos no pueden parar ¡Vamos! Los panrillos moverán Sus cuerpitos al compás Invitándote a bailar ¡Vamos! ¡El paso de la danza! ¡Vamos! Chancanacu y bailarán La pandilla danzarán Si taracu y cantarán Todo está en mi selva Chancanacu y bailarán La pandilla danzarán Si taracu y cantarán Todo está en mi selva ¡Sacudemos! ¡Vamos! ¡Sacúdelo! ¡Ahora hacemos cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Cruzalo! ¡Y! ¡Paso de cadera! ¡Vamos! ¡El clon fitness! ¡Y ahora repetimos todo! ¡Vamos! ¡Cruzadito! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Cabelita! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahora sacamos la cinturita! ¡Huevo! ¡Hacemos un girito! ¡Inhalamos! ¡Inhalamos! ¡¡Ahora sí! ¡Sacuda! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Más arriba! ¡Vamos! ¡Avanzamos cruzados! ¡Eso es! ¡Saltando! 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 ¡Saltando sin parar! ¡Meneíto! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Meneíto! ¡Vamos! ¡Meneíto! 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 ¿Qué tal baile? ¿Qué tal energía? ¿Qué tal fuerza? ¡Meneíto! 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 ¡Mereíto! ¡Meneíto! 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 Muy bien, tenemos que agradecer en este momento a nuestros auspiciadores, a Jai Poi también que está en el centro de estudios de alta cosmetología para que todas las chicas puedan aprender, algunos caballeros también. Por supuesto, y también tenemos que agradecer a la clínica dental eishiperfec. Clínica dental eishiperfec. Muchas gracias por estar con nosotros y ser parte de nuestros auspiciadori. Y si ustedes quieren ser parte de los auspiciadores de tu mañana llegó, Pueden comunicarse con los teléfonos del canal Así es, entonces nosotros nos vamos a una pausa Agradeciendo al profesor Martín Pérez Por habernos acompañado Felicita un toque mi teléfono Por favor Al 997313528 Martín Pérez, Folclore en Fitness Folclore en Fitness Y muchas gracias a las chicas también que se encuentran presentes Las chunchitas Las chunchitas, caballero también Un chuncho Muy bien, nos vamos a una pausa Y volvemos con más de que en tu mañana ¡Llego! ¡No se muevan!